Vengo a colaborar con la Fundación Amar la Vida por esta problemática actual que es el cáncer de mama. ¿Cómo es la realidad justamente de esta situación que se vive en el hospital con respecto a las mujeres cuando van? La realidad es un poco grave debido a que en nuestro hospital en lo que va del año ingresaron 20 pacientes con diagnóstico de cáncer de mama. De esas 20 pacientes tenemos 18 que fueron operadas y dos pacientes que llegaron a su consulta en forma tardía. Y esa consulta tardía hizo que se haga lo que se denomina tratamiento paliativo. O sea, hacer todo lo que es quimioterapia y radioterapia, o sea que llegamos tarde al diagnóstico. Quizás el objetivo de estas charlas es sobre todo concientizar a la población que el cáncer de mama es una problemática que diagnosticada a tiempo el tratamiento quirúrgico las cura. Pero si llegamos tardíamente la mortalidad es un hecho que se presenta en forma mediata, un año o dos años.